Me voy con esta, se llama Chompeta con Danzal para ustedes, ahí está Ella baila en la pista, es especialista Se pone loquita cuando está con las amigas Ella baila en la pista, es especialista Se pone loquita cuando está con las amigas Se pone loquita cuando está con las amigas Es muy explosiva y se monta en la noche Es muy explosiva y se monta en la noche Las mujeres cantan conmigo, dice Vamos a bailar Chompeta con Danzal 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 Doble A producciones Todo con la mano arriba, sí, la mano arriba, sí La mano arriba, la mano arriba, la mano arriba Arriba, 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 arriba Pégate, pégate, mábelo mami Pégate, pégate, como tú sabes Pégate, pégate, mábelo mami Ay, que yo quiero, quiero, que yo quiero, quiero Pégate, pégate, mábelo mami Pégate, pégate, como tú sabes Pégate, pégate, mábelo mami Que yo quiero, quiero, que yo quiero, quiero Date un besito, así despacito Te bailamos tú y yo en el rinconcito Darte un besito así despacito Te bailamos tú y yo en el rinconcito Pégate, pégate y máte lo mami Pégate, pégate como tú sabes Pégate, pégate y máte lo mami Que yo quiero, quiero, que yo quiero, quiero Vamos a bailar chapeta con danzal Vamos a bailar chapeta con danzal Vamos a bailar chapeta con danzal Sal, 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 sal Vamos a bailar chapeta con danzal 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 Sal, 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 sal Cántalo conmigo Galapa, dice Ella baila en la pisa Vamos al salguito, vamos al salguito Ustedes me van a responder Y es juniorista, las mujeres Yo digo, ella baila en la pisa Y es juniorista Pa rematar, pa rematar Si o no Ella baila en la pisa Se pone loquita cuando está con las amigas Ella baila en la pisa Se pone loquita cuando está con las amigas Se pone loquita cuando está con las amigas Es muy explosiva y se monta Es muy explosiva y se monta Voy por este costado, pa ver si este costado está activado Voy por acá por la derecha mía Como... Ahí vamos a bailar chapeta con danzal Chapeta con danzal Chapeta con danzal Y me dice que... Y me dice que... Como... Vamos a bailar chapeta Última oportunidad Espérate ahí écar Espérate ahí écar Voy por acá otra vez Ahí está Pégate, pégate y muevelo para mí Pégate, pégate Como tú sabes Pégate, pégate y muevelo Como... Que yo quiero, quiero Pégate, pégate y muevelo Pégate, pégate como tú sabes Pégate, pégate y muevelo Que yo quiero, quiero Darte un besito Pasito y pasito Que bailemos tú y yo En el rinconcito Darte un besito Pasito y pasito que bailemos tú y yo en el rinconcito Pégate, pégate y muevelo Ay, como tú sabes Pégate, pégate y muevelo Ay, yo quiero, quiero Ay, yo quiero, quiero Suave Vamos a bailar chapeta con danza Vamos a bailar chapeta con danza Ay, vamos a bailar chapeta con danza Sal, sal, sal Vamos a bailar chapeta Ay, vamos a bailar chapeta con danza ¡Suscríbete al canal!